Por aquí les tengo esta interesantísima pluma de la marca Lamy, la Lamy Safari. Esta es la pluma más vendida en la historia de las plumas. ¿Y por qué es la más vendida? Por su calidad-precio. Es un producto que todavía, como es curioso, ya prácticamente todos lo fabrican en China de las grandes empresas. Sin embargo, la marca Lamy, alemana, es una de las pocas que continúa fabricando, aquí lo tienen, Made in Germany, es una de las pocas empresas que fabrica todo en Alemania. Y no solamente la pluma, también los repuestos, como se puede ver, son hechos en Alemania. Entonces, es un producto que se utiliza mucho, no tanto en América, se utiliza las plumas, pero no tanto como en Europa. En Europa se suelen utilizar más, y en especial en algunos países como Alemania. En Alemania es obligatorio. Esto de hecho, esta pluma es una pluma más que todo como colegiala. Es para los colegios, en Alemania, como les digo, es obligatorio utilizar plumas, tanto en los colegios, sobre todo en bachillerato. Y bueno, no sé si en primaria también, pero en bachillerato sí es seguro que se tiene que utilizar la pluma estilográfica o pluma fuente, como también se le llama popularmente. Bueno, vamos a abrirla este producto alemán, porque, por cierto, es el más vendido en toda la historia por su calidad-precio. Es una pluma que sacó la empresa alemana Lamy en 1980, dirigida, pues como ya les dije, al público escolar, sobre todo en Alemania. Pero por la calidad-precio que tiene, pues se transformó en la más vendida en el mundo, porque es un producto muy bueno de la calidad alemana. Y que dura muchísimo tiempo, y en comparación con los precios de otros productos, acuérdense que las plumas, hay plumas de más de 1000 euros, de 500, 700, 800 euros, 300 euros. Este es un producto que se consigue por unos 20 euros, y los repuestos son baratísimos, por lo menos estos 5 cartuchos que trae este estuche, pues cuestan 2 euros. O sea, es muy económica en calidad-precio, nada que ver con esas plumas, que son carísimas. Bueno, vamos a abrirla y a ponerle el cartucho, a ver esta pluma de Lamy. Por aquí la estamos abriendo. Por aquí ya la sacamos, como la pueden ver. Es una pluma de verdad bastante liviana, que se acomoda a la mano muy fácilmente. Trae siempre un repuesto aquí incluido, que lo vamos a sacar acá. Este es el repuesto que ya trae incluido, sin embargo, lo que les digo, se puede comprar muy económico esto. Bueno, aquí también trae, por dentro, en este estuche, trae también lo de las instrucciones de la marca. Aquí las podemos ver. La variedad de modelos que tiene. Bueno, vamos a colocarle el cartucho a esta Lamy Safari. ¿Y cómo se lo colocamos? Pues muy sencillo. Primero, bueno, hay que colocarlo por este lado, ¿no? Es bueno que vean esto. Ahí tiene dos lados, por este no, es por este lado que está acá, el lado más pequeño, es que se coloca el cartucho. Entonces, abrimos aquí, se desenrosca tranquilamente y lo colocamos de esta forma. Simplemente lo hundimos. Recuerden que no puede ser por esta parte, que es más alargadita, tiene que ser por esta parte. Entonces, lo colocamos acá y cerramos tranquilamente. El mismo, al momento de, debe hacer un clic. Ya. Bueno, ahí ya está colocado. Entonces, vamos a probarlo. Y aquí, por lo menos, vamos a escribir el nombre del canal. Y aquí los trazos, pues bueno, pueden ver cómo son de suaves. Una clásica casita infantil. Yo siempre he dibujado como un niño. Bueno, de verdad que es un producto a muy buen precio y muy cómodo. La tinta que trae siempre va a ser azul, la que trae ella del repuesto. Pero bueno, ustedes le pueden poner los repuestos de color negro o de cualquier otro color que quieran. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño unboxing. Y cómo colocar la tinta a este Safari de la marca Lamy. Que es de verdad una pluma muy económica. La más vendida en la historia, por lo mismo calidad-precio que tiene. Y hecha 100% en Alemania. Bueno, no olviden, como de costumbre, darle me gusta, suscribirse al canal. Y muy importante, activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros videos. Hasta la próxima.